Bueno, hoy tenemos un tema fundamental en estos momentos en los que estamos. Es el impacto del teletrabajo en las organizaciones, este momento que hemos pasado y que tenemos ahora encima todavía, y los modelos flexibles para la nueva realidad. Este webinar de hoy consta de dos partes. Hay una en la que nos van a presentar un estudio realizado por CBR, a los que agradezco además su colaboración, siendo partners de este, bueno, partners de ECH y partners impulsores además de este webinar, que además han realizado este estudio sobre precisamente el impacto del teletrabajo en las organizaciones. Y luego tendremos una mesa redonda para ver, bueno, los nuevos, tanto el impacto como los nuevos modelos de trabajo. Esto os presentaré a los ponentes en su momento. Ahora quiero presentaros precisamente al equipo que ha preparado este estudio, es el equipo de CBR. Quiero empezar por Luis Beck, Luis Beck, que es Head of Workplace en CBR. Hola, hi, Beck. Hola, Luis. Hola, a todos. Hola, muy bien. Muchas gracias. Muy bien. También tenemos a Rubén Carreño, que es Head of Advisory Service en CBR. Rubén, buenas tardes. Buenas tardes, es un placer de volver a estar con vosotros. Encantado. Muchas gracias, Rubén. Bueno, y finalmente Bernardo Sesma, que es el director nacional de CBR. Bernardo, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto, y muchas gracias por darnos la oportunidad. No, a vosotros. Bueno, pues nada, contadnos qué resultados nos han dado este estudio. ¿De acuerdo? Pues estupendo, muchísimas gracias, Alberto. Bueno, sobre todo, en primer lugar, queremos agradecer desde CBR a Juan Carlos, a todo el equipo de DSH la oportunidad brindada para poder abordar este campo tan apasionante en el cual estamos, bueno, yo creo que todas las organizaciones muy volcadas. Gracias, Ángela. Bueno, bueno, y finalmente hemos estado en el que estamos viviendo tres meses pasar de un extremo a otro, donde el teletrabajo es un elemento froncal sobre… que está impactando en todo lo que son no solamente los entornos de oficinas, sino en la operativa diaria y futura de todas nuestras empresas. Y bueno, como comentaba Alberto, empezaremos Rubén Carreño, nuestro director del departamento de Advisory. Haremos un resumen de todos los indicadores y principales resultados del informe realizado. Y previamente daré paso a Lewis Beck, que es nuestro responsable a nivel EMEA, Europa, Middle East y África, del área de Workplace, para que nos ponga un poco el tema bajo el contexto regional, con las principales acciones que hemos estado identificando en todo este ámbito regional, así como tendencias que ya empezamos a identificar. Y yo por mi parte, sin más preámbulo, Lewis, all yours. Thank you very much, Bernardo. Hi, everyone. Thank you for the opportunity to come and speak to you today. So I'm going to talk through a couple of things today. I'm going to share with you our point of view on essentially how this pandemic has impacted organizations and how we feel it might continue to impact organizations' decisions around how they work in the future. I'm going to share with you. I'm going to share with you some research that we've done in this, both with our clients, but also from our own employees to give an insight into the employee's centre towards the situation. And then I'm going to share with you a couple of predictions that we have made around how this might change the way we work, the environments we work in, and how we occupy space in the future. And I wanted to start with this image. I love this image. This is by a painter, a British painter called Banksy. And he painted this in March and he made it a gift to a hospital in Southampton to celebrate the work that the National Health Service was doing in the UK. And what we see here is giving up his old heroes, Batman and Spider-Man to take on new heroes, which represent the nurses and doctors that have been helping all of the people that have contracted the virus. So what this really talks to me is that the pandemic has been truly transformative and it's impacted our lives in many ways, of course, to impact our organizations and the way that we work. It's given us a sense of perspective for the future. So let's talk about where we've come from and where we think we're going to. So, of course, up till February, early March, across a lot of Europe, we were occupying our buildings and continuing to work as normal when the virus was pretty much isolated to Asia Pacific. And it wasn't until the end of February, we started to see cases into Europe. And at that point, when we had enforced lockdown across a lot of Europe and globally, pretty much all of our occupier clients moved to remote working. So across 250 of our clients in EMEA that we surveyed, 82% of them implemented remote working for pretty much all of their employees. And this just wasn't office workers. We saw trading floors in banks go remote. We saw call centers operate completely independently. So what this caused was a huge shift in the way that businesses operate. And what it's caused is a huge mindset shift because it's opened, I think, organizations eyes to a way that we can work differently. Now, of course, across the majority of Europe and in Asia, we're now in the process of reopening our offices and reoccupying our offices. And what we're seeing is quite a cautious reopening of offices. So in many of the countries that we operate in and we advise our clients in, there is a social distancing allowance that we have to operate around between 1.5 meters to 2 meters for a lot of our European countries and six foot in the United States. So we're seeing levels in office occupation be very, very low. And I think really that's for good reason. I think people are genuinely concerned about coming back to the office and they're also having a very different experience of coming back to the office. And they're facing a very risky commute, potentially wearing masks and queuing for stairs and for lifts and potentially having a level of isolation that we haven't experienced before. On the flip side of that, of course, we're still continuing to work from home and we expect that to be the primary mode of work, certainly for the next 12 to 18 months as we deal with the virus. But of course, that comes with its own challenges in terms of isolation, in terms of distraction and obviously one of the challenges being that we're not being able to come together within our teams, within our organizations to collaborate in the way that we did previously. But I think the most important question here is what's next. And of course, we don't have a crystal ball, but I think through the research that we're doing with our clients and we're beginning to make some predictions about what that future looks like. So this is data that we've collected from our clients across EMEA. And the question we asked here was, what do you think will change long term in the way that you work and the way that you occupy your workplaces? Now you'll see here that 93% of responses, and this was over 250 organizations that responded to this questionnaire, expect remote working to increase significantly in the future to the point that that will become a main feature of how they work and how they think about real estate. And many of those organizations are willing to make significant investments in technology to support that. We're also seeing some organizations reconsider locations, so where they're based. And one of the issues here in particular has been the issue of concentration risk of having too many employees in a single location. So when we went into lockdown in India, for example, we saw organizations close centers with thousands of employees operating from a single office, which of course had a significant impact on their operations. And we'll also see an increased focus both on health and healthy features and sustaining health and wellbeing for employees, and also focused on increased quality of working environment, which I'll come on to in a couple of minutes and talk about a little bit more. But what about from the employee perspective? We've done a lot of work and collecting information and research with our own employees and our clients employees. And what you're seeing here is an excerpt from our employee survey data, which is CBRE data. And we have roughly about 30,000 responses from our employees in this regard. And what this is telling us is that across the board, in the main remote working and working from home has been effective for the majority of people. And where it's been less effective, the main contributors to low effectiveness have been the lack of face to face contact with their teammates and not access, not having access to the right equipment, distractions, of course, at home, and also a reduction in motivation, which is increasing, which is impacting effectiveness. So if we're saying that in the main working from home during lockdown has meant that we've been able to continue to be effective, and interestingly, we'll see here in the middle of this slide, 84% have experienced a neutral or positive impact on their sense of productivity. And we did recognize through our research that there are underlying issues that we need to be concerned about. So on average, across our database, we're seeing our employees are working longer days, roughly 1.2 hours more every day. And we're seeing meetings increase, we're seeing the amount of email traffic increase, and this is coming at a cost. So 35% of respondents report that they're struggling to get a good work-life balance, and also 43% of respondents reported that they're at an increased level in mental effort, so work is harder for people. And then coming on finally to what's the appetite for returning to the office, and what's the appetite for continuing to work remotely in the future? So interestingly, on the left-hand side, you'll see a stat that looks at time in the office pre-COVID. So this was the amount of time that an employee spent in the office before COVID, and the amount of time they think they will spend in the office if remote working is well supported in the future. And what we're seeing there is quite a significant decrease in the amount of time spent in the office in order of above 20%. We're also seeing that people in the main would like to work from home beyond two days a week in the future as well, which again is going to have a significant impact. So how are organizations thinking about this? We're talking to our clients a lot about how they're approaching this, and we're actively advising them on how they implement remote working in the longer term. So of course, in the minority, we have some of our clients saying that they want to return to the way things were before, and the office will continue to be their main place of work. But in the main, most of our clients are looking at how they can better support remote working going forward. So the first scenario here looks at organizations providing the choice to employees and then formalizing policies and support for remote working longer term. And of course, this gives the employee control over the location. The second way the organizations are looking at this is providing choice, but with conditions. So that means that the employee has a routine in place with their team around when they come to the office. It means we're structuring time spent out of the office and in the office. The benefit, though, is that we're able to better plan demand from a real estate perspective. So we can actually plan when people are coming in, which also gives us the ability to design the communities to make sure we have the right blend of teams. And especially given the more time we spend away from the office, it actually makes the time that we spend together in the office much more important. And then finally, we have organizations that are exploring more transformational applications of remote working or distributed working, which is where they could look at providing support for teams to be completely location independent where work happens anywhere. And this is true for some form of operation. So we have some clients that are looking at operating call centers and contact centers, for example, completely remotely. So finally, coming on to our predictions. So, of course, in the near term, we're expecting organizations to continue with their working from home as the predominant way of working. And as we make a gradual return to the office, of course, we're looking, we're going to see confidence in returning to the office increase as we go through the summer. But I think working from home, we feel will still be the primary way of work. And while we before we discover a vaccine, this, of course, is going to mean that there's going to be a continued focus on improving virtual collaboration and remote technologies. And in the main, we'll see organizations push out any future decisions around ways of working and commitments on the workplace until they really have formed the view within the organization around what is right for them. Longer term, of course, we're seeing organizations start to look at remote working as a way to save costs. So that is a focus for some of our organizations, particularly in the financial services sector. And they're looking to consolidate real estate as they increase in working. But I think in the main, this is being looked at as a business led and people led initiative. And I think there's a real opportunity to think about how we reinvent our workplaces and reinvent the social spaces that we have in our working environments and look at how we can better support virtual and physical hybrid collaboration. And we'll potentially see an increase in the quality of our workplaces and more space per person as well. I think we've seen a real drive for efficiency. And I think we'll see that reduce and we'll see more space per person. And I think overall, we may well see this be implemented into building codes and building regulations, particularly around providing healthy environments and health standards in place for organizations to follow into the future. So, I'm now going to hand over to my colleague Ruben, who is going to now talk about his views, particularly from a Spanish perspective. So, I'm going to stop sharing my screen. And Ruben, over to you. Thank you very much, Luis. A pleasure to share this webinar with you. Buenas tardes. Si os parece, vamos a continuar la presentación mostrando los resultados para España, ¿vale? Espero que podáis ver ahora la pantalla. ¿La veis? Espero que sí. Sí, sí la vemos, Ruben. Sí. Muchísimas gracias. Vale. Indicaros, ¿cuál es el objeto del estudio que estamos haciendo? Como han introducido al principio de la reunión, al final, para, bueno, responsables de recursos humanos, el teletrabajo tiene que ser, bueno, es una herramienta más, ¿no? Y lo que queríamos ver es cómo está evolucionando en este momento, ¿no?, de, bueno, de confinamiento, de vuelta a la normalidad. Esto, pues, el objeto, ya se comentará más adelante, es repetirlo como un observatorio porque las circunstancias, como vemos, están variando y también variarán, ¿no?, pues, los resultados, ¿no? El estudio se ha realizado, pues, entre los asociados de CH, obteniendo 318 respuestas de responsables de recursos humanos, lo que equivalen, pues, casi a 5.000 personas gestionadas, ¿no? Seguramente, quizá el ratio no sea adecuado, pero la magnitud, la magnitud sí, ¿no? Y, bueno, el objeto es que esto nos sirva como una herramienta para gestionar mejor las personas que están en la organización, ¿no? Aquí os vamos a presentar un resumen, pero, bueno, si habéis tenido la ocasión de hacer la encuesta, que os lo agradecemos. En primer lugar, pues, habéis visto que es un informe, es un análisis muy detallado y la idea es que presentemos aquí un resumen y que nos sirva para hablar para el panel de expertos que hay a continuación, que seguro que va a ser muy interesante, ¿no? Entonces, permitidnos que hagamos un resumen, ¿vale?, de los principales aspectos. Como resumen, me gustaría plantearlo en tres ámbitos, ¿no? Uno, digamos, pues, la percepción que existe sobre el teletrabajo. Dos, el entorno y el equipamiento para trabajar desde cualquier sitio. Y tres, los retos a los que hacemos frente, ¿vale? En la primera parte, pues, teniendo en cuenta que este estudio se ha hecho durante un mes, como ponía en la gráfica anterior, finalizándose, si me disculpáis, del 14 de mayo al 14 de junio. Yo creo que todos somos conscientes de lo que hemos vivido en ese periodo. El primer punto que os quería transmitir es que cerca del 80% tenía una experiencia limitada en el teletrabajo, o no lo había hecho nunca, ¿no? Con lo cual, digamos que nos metimos en un mundo desconocido con esto del COVID, ¿no? Pero a pesar de esto y de que, pues, como hemos hablado muchas veces y cuando hablamos con expertos en recursos humanos como vosotros coincidimos en que esto en realidad no ha sido teletrabajo, sino, bueno, ha sido un experimento de teletrabajo, estrés, confinamiento, pues, más del 80% quiere seguir aplicándolo, ¿no? Con lo cual parece que se ha descubierto o se ha vencido el miedo a algo que realmente puede ser importante para las personas que trabajan en las organizaciones. En el punto de la vuelta a las oficinas sí que vemos que un cuarto de la población ahora mismo, pues, tiene preocupación o miedo por volver a las oficinas. Yo creo que esto lo estamos viviendo todos, ¿no? Todas las organizaciones que han reabierto sus oficinas ven que los aforos son bastante bajos. ¿Por qué? Porque la gente todavía tiene miedo y, por otro lado, por lo que comentaba Luis al principio, ¿no? Porque existen, pues, determinados riesgos de acomodamiento en el hogar, ¿no? Que a veces, pues, tenemos que vencer para ir a la oficina porque, bueno, se hablará a continuación, ¿no? Pero desde nuestro punto de vista, pues, el mix entre, pues, la interacción que te proporciona estar en un entorno de trabajo y el hogar, pues, bueno, habrá que balancearlo ahí. Sí, pero ni un extremo es el mejor ni el otro, ¿no? Habrá que encontrar el punto, ¿no? Permitidnos que entremos en el entorno, simplemente deciros que aproximadamente un cuarto de las personas, pues, nos planteaban en este periodo que tenían ciertos problemas en el teletrabajo porque o bien no tenían un espacio adecuado, como puede ser, pues, una habitación. Claro, cuando hemos estado compartiendo, pues, espacio con nuestros hijos, con nuestras parejas, con las mascotas, pues, nos cuesta, ¿no? Encontrar un espacio y esto también cuando lo hemos analizado por edades, pues, vemos que quizás las personas más jóvenes que tienen acceso, pues, no tienen acceso a casas tan grandes, pues, tienen más problemas, ¿no? Y otro es relativo al equipamiento, ¿no? No tenemos todo el equipamiento que teníamos en las oficinas. No tenemos sillas ergonómicas, doble pantalla, ¿no? Aunque esto lo que estamos viendo es que va evolucionando y cada vez va siendo menos un problema. Pero sí que es cierto que hace que determinadas soluciones como los espacios de trabajo flexibles o co-working se vean con buenos ojos, ¿no? Porque nos permite, pues, no llegar directamente a la oficina, con lo cual el riesgo de transporte, que ya comentaremos, se ve bastante, pues, que se ve afectado, ¿no? Disculpadme, como punto final quería hablar de los retos, ¿no? Y yo creo que este es un ámbito bastante importante. Tres retos, básicamente, ¿no? El tema de, si me permitís, ay, disculpadme. El tema de, el primero de, ay, disculpadme. Es que se me ha ido la pantalla, disculpadme un segundo. El reto de las distracciones. Ya lo veremos más adelante. Lo principal que han dicho las personas cuando trabajan es que en el entorno de trabajo en casa tienen muchas distracciones, lo cual les preocupa bastante, ¿no? Un aspecto que nos preocupa de gran manera es la percepción del aumento de horas de trabajo, ¿no? Ahondaremos un poquito más, pero creemos que este es un punto clave para asegurar que un modelo de trabajo es sostenible a futuro. Y el punto del presencialismo, la cultura de la presencia, que vemos que también afecta de alguna manera y que habrá que controlar igualmente para tener el entorno más adecuado, ¿vale? Si me permitís, continúo pasando. Lo que nos gustaría hacer ahora es hacer una pequeña comparación entre lo que nos ha dicho nuestro compañero Luis, que está pasando en Europa, ¿no? En EMEA más amplio, y lo que está pasando en España, ¿no? En unos ámbitos. En concreto, lo que planteábamos, ¿no? El tema del incremento de horas. En Europa, que nos decía Luis, que en torno a una hora están percibiendo que se aumenta la jornada. En España, lo que hemos analizado a través de vosotros es en torno a dos horas o superior. Con lo cual, estamos teniendo un incremento mayor a Europa. Y creo que hay un punto importante, que son los datos que ponemos debajo, en donde en verde aparecen los datos de España y en grid de Europa, donde lo que nos está incrementando más no es el trabajo de concentración, sino las reuniones, ¿no? Entonces, yo creo que todos estamos viviendo, pues, que existe un aumento de reuniones. Por un lado, que puede ser, por lo que decíamos, ¿no? Esa cultura de presencialismo que ahora se traslada a las reuniones. Parece que tiene que estar conectado en todo momento. Y también, por sustituir este carácter social que tenemos, ¿no? Pues, quizá es muy latino, que nos gusta relacionarnos, ¿no? Entonces, lo estamos planteando ahí. En relación al impacto positivo del teletrabajo, pues, es muy similar. Y en cuanto a la preferencia, pues, vemos que también, pues, tenemos, digamos, más querencia a volver a las oficinas que nuestros compañeros de Europa. Y también, para nosotros, el transporte quizá no es tan relevante como en otros países, ¿no? En este caso, la encuesta de nuestros compañeros europeos, que también se ceña mucho el Reino Unido, afortunadamente, pues, en España no tenemos unos problemas tan graves de commuting o de transporte, ¿no? Y hay ciudades tan masificadas como Londres, ¿no? Con lo cual, en España el transporte sí es una preocupación por los contagios, pero no por los tiempos, ¿no? Entonces, continuando simplemente por la efectividad del teletrabajo, sí que en un recuadro grande os estamos mostrando los datos de España. En España lo que se considera es que prácticamente el 85% de las personas analizadas lo que nos indican es que es igual de eficiente o más eficiente el teletrabajo que el trabajo físico, ¿vale? Planteándose un aumento con respecto a Europa, pues, bastante considerable, ¿no? Y lo que más se considera es que es más eficiente el teletrabajo que el trabajo en remoto, que el trabajo presencial, al margen de los puntos que hemos dicho de aumento de reuniones, de distanciamiento físico, ¿no? Con lo cual, es un tema que tenemos que tener en cuenta de aquí a futuro, ¿no? En cuanto a los retos, ¿no? O cuáles son los factores que hay que superar de cara a, bueno, pues, a tener un teletrabajo eficiente, también hay un cambio curioso, ¿no? Si vemos en términos de equipamiento en España, pues, parece que lo tenemos más superado que en otros países. Las interacciones face to face son algo importante, evidentemente, somos seres sociales, pero también, ¿no? En otros países se plantea, pero el punto más importante que vemos son las distracciones, ¿no? Lo que parece que nos ha superado en España, pues, es en este periodo de confinamiento, pues, estar, pues, con nuestra familia, con nuestras mascotas, pues, esto es lo que nos ha perturbado, ¿no? En el periodo que hemos analizado el teletrabajo, con lo cual, si es este el punto, que evidentemente cada organización es un mundo y habrá que analizar persona a persona, pues, tendremos un margen cuando esto termine de abordar el teletrabajo con mucha más frecuencia, ¿no? Y un punto con el que nos gustaría, pues, terminar los resultados de esta primera introducción es ¿con qué frecuencia preferirías teletrabajar, no? Si os fijáis, en los resultados de Europa, pues, te dice que casi un tercio quiere trabajar más de tres días a la semana, mientras que en España estamos, el grueso está en torno a uno o dos días a la semana, que entendemos que es algo razonable partiendo de una situación donde no habíamos teletrabajado, ¿no? Con lo cual, creemos que la percepción sobre el teletrabajo es positiva y que lo que nos ha indicado es una senda que hay que andar. Evidentemente, no creemos que una revolución, pasar de cero a cien, sea lo más adecuado, pero, evidentemente, cada persona es un mundo. Y, simplemente, por cerrar, hacer una pequeña reflexión, ¿no? Donde nosotros, como consultores en formas de trabajo, nos encontramos las organizaciones es en el proceso de definición de cuál es el entorno. Es decir, ¿qué voy a hacer ahora con mis oficinas ahora que sé que la gente teletrabajando puede y cómo puedo conseguir el modelo óptimo entre trabajo en mi casa, trabajo en la oficina y trabajo en cualquier sitio, ¿no? Ya sea en un coworking, en un flex, en una cafetería, ¿no? Y eso pasa, pues, no solo por definir el trabajo en la oficina, sino por entender cuál es la cultura corporativa, por entender a dónde nos queremos posicionar también en nuestra huella de responsabilidad social, nuestros consumos, el uso de la tecnología y también la palanca de costes hacia donde nos permita. Porque no olvidemos que esta situación, pues, nos ha generado una crisis, que a veces nos gustaría hacer unas cosas, pero estamos condicionados con el yugo de recuperar la senda hacia la rentabilidad. Con lo cual, pues, en estos factores que os pongo en esta presentación, pues, aparece... Uy, disculpad, disculpad. En estos factores es donde aparece, digamos, el mix ideal, ¿no? Y por mi parte, finalizo esto cediéndole la palabra a nuestros compañeros y al panel de expertos. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias, Bernardo. Muchísimas gracias. Thank you. Thank you very much, Luis. Bueno, de todas formas, os pediré que no os vayáis muy lejos por si acaso entra alguna pregunta referida al estudio. Rubén, este estudio creo que lo tendremos disponible, ¿verdad?, para todo el mundo, estos resultados. Sí. Sí, esto, como decíamos, es un adelanto. Son unos resultados preliminares y lo distribuiremos entre los asociados como iremos indicando a través de vuestra web y vuestras indicaciones, sin duda. Fantástico, muchas gracias. Pues os voy a pedir que abandonéis el escenario para que entre el equipo de la mesa redonda, ¿de acuerdo? Ok. Bye, Luis. Muy bien. Bueno, perfecto. Ahora os voy a... Tenemos aquí prácticamente a todo el equipo de... Aquí está. El equipo para la mesa redonda. Bueno, aquí vamos a analizar un poco la realidad de la empresa, la realidad de la vida, el impacto del teletrabajo en este tiempo y los modelos que tenemos previstos en cada una de las realidades. Para esta mesa redonda os quiero presentar a Elizabeth Guitart, que es Regional HR Head Europe de Merk Group. Elizabeth, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Tenemos a Teresa Grana, que es la directora de Recursos Humanos de CBRE. Teresa, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Muy bien. Bueno, Elizabeth es miembro de la Junta Directiva de DCH, también tengo que decirlo, y también tenemos a otro miembro de la Junta Directiva, también con nosotros, que es Alicia Zamora. Alicia Zamora es la directora de Recursos Humanos de Mediaset. Alicia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias, Alicia. Bueno, y finalmente, para moderar y conducir esta mesa, para mí es un placer presentar a Juan Carlos Pérez Espinosa, que es el presidente de DCH. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Quiero recordar a todo el mundo que podéis enviarnos vuestras preguntas por escrito, ¿de acuerdo? Para poderse las trasladar a la mesa redonda. ¿Ok? Fantástico. Gracias. Está en vuestra mano. Gracias, Alberto. Bueno, buenos días a todos en América Latina. Buenas tardes en Europa. Muchas gracias, sobre todo, a las panelistas. Esta fantástica mesa que tenemos delante. Y, por supuesto, a Bernardo, a Rubén y a Luis del estudio que les han explicado. Bueno, en DCH estamos muy ilusionados con este proyecto que hacemos con CBRE. Pues ya os adelanto que es un proyecto vivo. Esto que os han presentado hoy, Rubén especialmente, es el resultado de una primera tanda que estamos haciendo en el estudio, como muchos de vosotros sabéis, por las comunicaciones que nos están llegando. Pero es un estudio vivo que va a seguir evolucionando. Pero digo, para nosotros es muy ilusionante, para DCH, por cómo ha evolucionado el propio estudio. En su momento, CBRE, como partner de DCH, nos propuso realizar este estudio que hacen en el ámbito internacional ellos, hacerlo en España, para ver cuál era el grado de implantación del teletrabajo en España, para ofrecer información de calidad a conjunto de las compañías y a la sociedad en general sobre la realidad concreta de España del teletrabajo. Y así lo hicimos. Empezamos a trabajar con ellos y con nuestros asociados en este estudio. Pero en medio surgió algo interesantísimo. Y es que nuestros propios asociados, algunos días, nos plantearon, oye, ¿esto que estáis haciendo este estudio general nos lo podríais hacer para nosotros, para nuestra compañía, para hacer una radiografía de nuestra propia compañía y poder luego compararlo con la realidad general? Lo que hicimos es, obviamente, preguntar a CBRE, que es nuestro partner y que está impulsado todo este estudio. Y como era de esperar conociéndoles, la respuesta fue fantástica. Le dijeron, por supuesto, nos lanzamos en este proyecto. Con lo cual estamos consiguiendo dos cosas. Primero, generar una muestra mucho más potente, que es lo que vamos a hacer. Y hay muchas compañías que están adhiriendo, sabéis, los asociados que habéis recibido una comunicación, por si queréis que se haga esta radiografía para vuestra compañía y que podéis compararlo vosotros con la realidad general, hacer benchmark con la realidad general, dado que tendréis los dos resultados. Y esto nos permite, como digo, dos cosas. Primero, que el estudio sea mucho más potente, la muestra sea todavía más representativa, general, y además nos permite dar a nuestros asociados un servicio complementario para ayudarles a ellos a tomar decisiones. Así que, como digo, no podemos estar más contentos y más satisfechos con este partnership que tenemos con CBRE y que está ayudando y va a ayudar, yo creo, a impulsar con mucha más contundencia las nuevas formas de trabajo que se presentan a partir de ahora. Pero, si me parece, vamos a entrar con esta mesa, como decía, con esta fantástica mesa. Bueno, lo mismo que has leído los resultados me cuentan a mí. Yo, como es lógico, por mi actividad, hablo permanentemente con directoras y directores de Capital Humano y todos con los que hablo, todos, de manera generalizada, me comentan que la experiencia de estos años de esto que llamamos teletrabajo, bien haber dicho, realmente no ha sido teletrabajo, pero esto ha sido una experiencia muy positiva. Y ha sido una experiencia muy positiva especialmente por la gran respuesta que han dado los equipos a una coyuntura tan compleja como esta a la que nos hemos enfrentado. Pero, repito, y como decían antes también en las ponencias anteriores, obviamente esto que hemos tenido no es teletrabajo. Ha sido otra cosa. Ha sido trabajo remoto confinados en situaciones muy complicadas. En muchos casos, como decíais, con niños, con mayores dependientes, en entornos físicos no acondicionados adecuadamente, en muchos casos teniendo que repartir espacios con otras personas con las que conviven nuestros equipos y en espacios limitados y, obviamente, esto ha hecho que las cosas fueran mucho más complejas y, aún así, las cosas han funcionado. Y quería empezar con esto, con una respuesta muy rápida antes de entrar en profundidad en las preguntas que vamos a hacer a Elizabeth, a Teresa y a Alicia para que nos cuenten sus experiencias. Pero me gustaría hacer una ronda muy rápida para que nos dijerais cómo ha sido esta experiencia que habéis vivido en vuestras compañías en este tiempo, en este tiempo de confinamiento, cómo ha sido la experiencia con vuestros equipos. Elizabeth, si te parece, empezamos por ti. Sí, perfecto. Gracias, González. Como tú bien dices, yo también considero que esta experiencia no ha sido lo que se conoce como el teletrabajo al uso. Yo le llamo el brutal trabajo, porque al final nos hemos encontrado todos haciendo absolutamente de todo, en casa, confinados, con niños, compartiendo espacios. Entonces, sí que mi experiencia en concreto, tengo que decir que en nuestra compañía ya habíamos empezado a implementar una política de... Nosotros nos gusta más la palabra smart working, donde ya los equipos podían teletrabajar un día desde casa. Por lo que lo que es la infraestructura en cuanto a equipos, todos los equipos, todas las personas de la compañía que pueden trabajar desde casa tenían sus equipos, tenían sus portátiles. Por lo que esa parte más de infraestructura tecnológica, la verdad es que ha funcionado muy bien. Ha funcionado muy bien todo lo que tiene que ver con las conexiones. Al final, tener una buena infraestructura de conexión es muy importante para asegurar que al final las personas pueden seguir trabajando y colaborando en remoto. No obstante, estamos de acuerdo en que tenemos que seguir avanzando, en definir un poco mejor cuáles son esas nuevas reglas de esta nueva modalidad de trabajo. Pero en general el resultado ha sido muy positivo y se han confirmado que el trabajo virtual puede dar resultados muy positivos también en un entorno empresarial de challenge, que es como el que estamos viviendo. Alicia, en vuestro caso, en Mediaset, ¿cómo ha sido la experiencia? Bueno, pues a ver, tengo que decir que la verdad es que muy positiva. Al final nosotros ya habíamos iniciado también nuestros grupos pilotos de teletrabajo, pero para nosotros ha sido todo un gran reto tener en cuenta que un medio de comunicación, es decir, la tele, la tele se puede hacer remotamente. Bueno, pues es todo una experiencia y un gran reto. Yo me quedo con que también nos ha supuesto una oportunidad el demostrar lo que a lo mejor hubiéramos tardado en conseguir dos años o tres en conseguirlo en tres meses. Entonces, pues bueno, hemos avanzado bastante y espero que de aquí en adelante se consolide. Fantástico, Alicia. Teresa, CBR es una compañía en la que ya está implantada la flexibilidad y el trabajo a distancia, me consta, por el caso de Elisabeth, también el caso de Elisa, porque está contado, pero en vuestro caso especialmente sé que ha sido así, que lleváis un amplio periodo de tiempo trabajando en este ámbito también por vuestra propia actividad. Por eso es especialmente interesante que nos cuentes cómo habéis vivido tú directamente como máxima forzada de recursos humanos de BRR en España y vuestra propia compañía este proceso de cambio y cuáles consideras que han sido las claves para que funcionase. Bueno, pues lo he vivido con mucha intensidad y con muchos retos, como todos nosotros. Sí que es cierto que un poco centrándonos en la temática de hoy, o sea, yo sí que considero que durante el confinamiento, ¿no? Hablábamos entre los colegas, directores de recursos humanos y yo veía que muchos de ellos estaban muy metidos en el barro con todo el tema del modelo de flexibilidad. O sea, en nuestro caso, yo creo que una parte del éxito fue que el modelo de flexibilidad ya estaba instaurado. Entonces, también como decía Elisabeth, para nosotros fue muy sencillo, entre comillas, irnos a casa. Estábamos preparados tecnológicamente con herramientas digitales, los portátiles de un día para otro. Entonces, al final eso te facilita muchísimo en un momento tan complicado, con tantas olas, el llevar el barco bien, ¿no? Y centrarte en aquello que te ayuda en estos momentos de crisis también a salir de ello. Un buen liderazgo, una buena comunicación. Pero realmente si no hubiéramos tenido instaurado un modelo flexible, hubiéramos tenido que estar poniendo el foco en otro sitio, ¿no? Y el tener esto te da mucha seguridad, te da mucha tranquilidad, la comunicación con los empleados es mucho más clara, más transparente, ¿sabes? O sea, que al final puedes gestionar el cambio de forma muchísimo más sencilla, con una buena formación, un buen liderazgo y también un poco te aprovechas para darle un poquito la vuelta también para este modelo flexible de trabajo desde casa pensando ahora en que entra en juego una variable súper, súper importante que es la salud de los empleados, ¿no? Y empezando a los empleados como lo más importante en la organización. Empleado en el centro. Como veréis, los que habéis visto más webinars de DCH, lo sabéis, cuando aparece Alberto en pantalla es para decirnos que hay alguna pregunta de los asistentes. Sabéis que en nuestro caso combinamos las preguntas que estaban planteadas generalmente desde la mesa para los panelistas con las de nuestros asociados, porque como decimos siempre, nuestros asociados obviamente son la voz y son los que más pueden aportar al desarrollo del propio debate. Lo hace más dinámico. Así que Alberto, adelante con lo que tengas que plantear. Sí, tengo una pregunta que nos la hace Silvia Luperdi y dice que, bueno, que cómo se deben abordar los desafíos adaptativos, sobre todo en el caso de los que hacen teletrabajo, unos que hacen teletrabajo y otros no, ¿no? Ese gap entre unos están teletrabajando y otros no. ¿Y cuáles son los desafíos para seguir siendo productivos y no perder la conexión? Bueno, ¿quién se atreve con esta pregunta de las tres? ¿Y le apetece? A ver, si queréis. Perdona, Teresa, go, go. Nada, no, yo creo que, o sea, al final yo creo que ese es el súper reto en el que ahora estamos todos, ¿no? O sea, el funcionamiento de este modelo mixto, que bueno, que al final está clarísimo que es un modelo que ya no es teletrabajo 100%, va llegando el modelo mixto de trabajamos en casa, pero también trabajamos en la oficina y es cierto que es un reto en el que tenemos que adaptar y que tenemos que trabajar en él. Vamos, yo tengo detrás el equipo de Workplace que estamos todos los días prácticamente analizando el modelo y adaptándolo, ¿vale? Pero yo creo que también ya desde el punto de vista de nuestro trabajo de People tenemos un reto en adaptar todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida del empleado, ¿no? O sea, al final es verdad, ahora mismo las formas en las que hacemos nuestro trabajo en el día a día son diferentes. ¿Por qué? Porque combinamos la relación no solo interpersonal, sino también es digital, con lo cual tenemos que trabajar en la combinación perfecta de todo eso. Eso está clarísimo que es algo que es importante que se trabaje y que se trabaje bien. Y yo creo que estamos en un momento de empezar a hacerlo desde People, de estar haciéndolo desde People y de que también tenemos que adaptar la dinámica oficina-casa desde el punto de vista tecnológico y de gestión de personas de la mejor forma posible para que la experiencia del empleado sea muy buena. Elizabeth, antes Teresa hablaba de un buen liderazgo y un nuevo liderazgo también, ¿no? Las nuevas formas de trabajo en general y el trabajo remoto en particular requieren sin duda manera diferente de dirigir personas. Por eso, Elizabeth, me gustaría saber en tu opinión, ¿qué estilo de liderazgo vinculado a lo que decía antes Teresa crees que se requiere para impulsar el teletrabajo? Me encanta esa pregunta. Yo creo que evidentemente los estilos de liderazgo están en constante evolución, que no revolución, y en un momento donde estas nuevas formas de trabajo realmente requieren de una buena confianza y de una buena comunicación y también de inmediatez, por supuesto, las capacidades o las habilidades de los líderes también tienen que ajustarse un poco. Yo creo que las famosas habilidades soft, las soft skills de los líderes en este contexto de teletrabajo son críticas para asegurar que este modelo pueda funcionar con éxito. Entonces, desde mi perspectiva o desde la perspectiva de Mer, porque estamos trabajando mucho en estas nuevas maneras de liderar, el líder tiene que construir un entorno basado claramente en la confianza y en la responsabilidad individual. Entonces, la planificación, la priorización y el trabajo por objetivos claramente deben ser los raíles que un poco guíen esta relación. habilidades como la colaboración en remoto, la agilidad, la adaptabilidad y, sobre todo, la gestión del tiempo. Nos contaban nuestros compañeros que de media en España los empleados estamos trabajando alrededor de dos horas más. Entonces, es importante también ese contexto o ese concepto de gestión del tiempo. Al final son elementos claves para asegurar tanto un rendimiento sostenible en el tiempo y, a la vez, que puede impactar muy positivamente en el engagement o en el compromiso de nuestros colaboradores. En esta misma línea, Alicia, esto afecta muy directamente a todos los managers. Y el manager, sin duda, se enfrenta a un proceso de transformación de su propia figura, de su propia actividad y de su propia definición y su propio rol. Y de su propia manera de trabajar. ¿Cómo crees que impacta el teletrabajo en la figura del manager, que es central de todo eso? Pues yo creo que mucho, además, Juan Carlos, porque la experiencia, pues bueno, nos dice que, justamente, en este tipo de... en esta forma de trabajar deslocalizada, yo creo que la figura del manager toma más relevancia, si cabe, ¿no? Es justo ahí, un poco lo decía ahora Elizabeth, ¿no? Donde el manager tiene que ser capaz de mantener ese push, ¿de acuerdo? Y ese compromiso del empleado. Y esto, por ejemplo, pasa por manager entrenados cuidadosamente y que sean capaces de establecer un seguimiento de ese día a día, pero sin establecer a la vez un control, ¿de acuerdo? Entonces, esto yo creo que hace madurar la figura del manager y a la vez del propio empleado, ¿no? Al final, el empleado también tiene que ser capaz de adaptarse a una forma de trabajo diferente en la cual, pues, no va a tener una supervisión, a lo mejor, tan directa y sí tiene que empezar a ser más autónomo, ¿no? Y reforzar unas competencias más de proactividad y autodirección, ¿no? Está claro que es un aprendizaje que hay que cuidar, que hay que cuidar y ir implementando de una manera, yo creo que bastante planificada, ¿no? Para que realmente sea efectivo, ¿no? Y no podamos llegar a decir que, bueno, hemos estado intensamente trabajando desde casa, sino realmente teletrabajando, que es el objetivo, ¿no? Pero esta transformación o esta revolución que estamos viviendo afecta a todas las esferas vinculadas con el trabajo, con la propia actividad profesional. Teresa, vosotros tenéis como CBR una posición privilegiada para identificar tendencias referentes a los espacios de trabajo que también, obviamente, algunos han anunciado de antes, ¿no? Se van a ver afectados necesariamente por esta realidad. ¿Cómo crees que impacta el trabajo en los espacios de trabajo y en las oficinas? En el futuro del espacio de trabajo de las oficinas. Vale, sí, hablamos de futuro porque, al final, luego también, yo creo que todo esto es una situación cultural, ¿no? Un edict coyuntural y el hablar de cómo van a empezar las cosas en una situación coyuntural, pues realmente es complicado, ¿no? Porque, como decíamos, esto ahora mismo, hasta hace muy poco, no era teletrabajo, sino yo lo llamaría supervivencia, ¿vale? Sí que vemos, o sea, lo que está claro es que comentaba antes, ¿no? Vemos el modelo mixto. Al final, equilibrio entre trabajo en la oficina y trabajo en remoto. Lo habéis visto anteriormente, ¿no? En los estudios indican un poco que los empleados sí que consideran un buen balance acudir tres, cuatro días a la oficina y uno o dos días estar en trabajo en remoto. O sea, al final sí que la oficina es un lugar clave de encuentro de las personas, de colaboración, de cruce de negocio, de formación, y no sólo relativa a formación, por supuesto presencial porque puede ser online, sino es formación de ver a otros hacer las cosas, ¿no? Entonces, sí que vemos los espacios corporativos en una especie de híbrido, utilizando oficinas centrales como un hub y complementándose con alternativas como espacios flexibles, co-working, con los espacios de, bueno, de todos nosotros, ¿no? Pero los espacios, las oficinas seguirán siendo el punto de encuentro para nuestra comunidad. Showroom de marca y, por supuesto, el lugar donde recibirán los clientes y a los colaboradores. Nosotros, como sabéis, llevamos muchísimos años trabajando la flexibilidad, utilizando la tecnología y los espacios. Bueno, pues sí que empezamos a ver oficinas mucho más flexibles. O sea, que al final sí que hablamos mucho ahora de, oye, la oficina, el espacio físico, ¿cómo tiene que ser, no? Los elementos que componen la oficina tienen que ser más movibles. Se tienen que ir adaptando a las necesidades de cada momento. El COVID ha acelerado esto, con lo cual es importante que todas las empresas tengan soluciones, pues oficinas que sean flexibles, que se puedan adaptar a las necesidades de cada momento de forma rápida y, por supuesto, los impuestos adicionales. Y luego el entorno, pues mucho, mucho más focalizado en el bienestar de los empleados, en la salud. Con lo cual, bueno, sí que el concepto de espacio sí que vemos que va a cambiar, ¿vale? Pero sí que al final yo ya me lo llevo un poco más a la parte de People. Creo que el trabajo de Teca está muy bien en el sentido de productividad, pero yo le he dado muchas vueltas al tema de cultura, ¿no? Al final en la cultura de una compañía va de lo que se ve, de lo que se siente, de cómo se comporta la gente, de lo que se dice, entonces de lo que se hace. Y al final eso tiene un componente del verse, ¿no? También del estar, que es importante. Sin duda. Así es, modelo mixto, modelo mixto. Parece que lo tenéis claro tus compañeros también. Aparece Alberto de nuevo para daros alguna pregunta. Exacto. Alberto, adelante. Sí, esta es una pregunta de Ricardo Ponce de León, que dice que en el caso de las empresas que tienen manufactura en el mismo lugar que tienen oficinas, ¿cómo manejan el impacto para las personas que tienen que trabajar en la planta y quienes, por la naturaleza de su trabajo, tienen que trabajar desde casa? ¿Cómo se combina eso? Pues mira, esto que plantea, lo quiero enlazar con una pregunta que le quería hacer yo a Alicia. Y paso a Alicia a los contestar las dos, ¿no? Están alineadas. Voy a identificar qué puestos de trabajo también son teletrabajables y cuáles no. ¿En cuáles va a tener más sentido un modelo más basado en el teletrabajo y en cuáles menos? ¿Te parece que nos aborda las dos cuestiones, Alicia? Sí, bueno, y nosotros nos hemos encontrado justamente en eso, ¿no? O sea, al final nosotros hemos tenido que compaginar los puestos que son presenciales sí o sí. O sea, obviamente todos los puestos que están en la parte de operaciones o en la parte de la emisión, ¿de acuerdo? O sea, al final o incluso en gran parte del informativo, ¿no? O sea, eran puestos que necesariamente tenían que estar presenciales y es que eso no se puede cambiar, ¿de acuerdo? Yo creo que aquí el sentido común nos marca la tendencia y obviamente te ayuda también a establecer un criterio lógico, ¿no? Obviamente todos los puestos que tienen que ver con oficinas o que están con una función más transversal, toda la parte financiera, toda la parte digital, ¿de acuerdo? Pues sí es más fácil de llevarlo a deslocalización, pero lo que es puesto operativo puro y duro, una fábrica, no se puede deslocalizar, es imposible por la propia esencia de la actividad, ¿no? Pero bueno, es que eso yo creo que cada profesión también tiene sus reglas, ¿no? Y sus casuísticas, ¿vale? O sea, en eso no hay más, ¿no? A día de hoy. Al menos con el estado actual de la tecnología, efectivamente, con el estado del arte de la tecnología. Claro, claro. A día de hoy, desde luego, es lo que nos toca, ¿no? Compaginar ambos tipos de puestos, obviamente. Alberto, si sigues aquí es que tenemos más preguntas. Sí, tenemos una pregunta más de Susana Moreno, que dice, ¿estimáis que habrá un impacto distinto en el nuevo modelo de trabajo híbrido sobre variables como el género, la edad, la discapacidad? ¿Cómo dar respuesta a las diferencias portadoras de valor tan importantes actualmente en este sentido, no? ¿Elisabeth, Teresa? Yo realmente, ¿no? Sí que es verdad que hasta, ¿no? Antes de que irrumpiera esta brutal situación entre nosotros, ¿no? Quizá teníamos más asociado el concepto de teletrabajo, fórmulas de trabajo flexibles. Siempre pensábamos más, ¿no? En fórmulas que solicitaba más la mujer. A lo largo de todos estos meses hemos podido ver, ¿no? Que las diferentes brechas que subyacían, porque no solo tenemos la brecha de género, ¿no? Tenemos brechas de género, la brecha digital, por ejemplo, ¿no? Hemos visto que, no, la brecha de conciliación, lo que vemos es que durante estos meses estas brechas se han ido cerrando, ¿no? Entonces, al final la situación de teletrabajo ha venido de alguna manera impuesto, tanto para los hombres como para las mujeres. Tanto hombres como mujeres hemos tenido, ¿no? Que asumir una cierta carga, tanto laboral como familiar, puesto que al final hemos tenido que combinar, porque al final estábamos todos en casa, ¿no? Entonces, yo creo que realmente esta situación pone de partida muchas reflexiones en torno a las diferentes brechas de género que tenemos en este país. Por lo que yo creo realmente que cuando empecemos a recuperar cierta normalidad en la organización y la flexibilidad de las empresas, yo creo que esto va a favorecer, en ese sentido, de una manera positiva a esa diversidad. Es decir, yo creo que vamos a ver muchos más hombres, por ejemplo, solicitando, ¿no? Acogiéndose a las soluciones de flexibilidad que hasta ahora eran mucho más cercanas y próximas a las mujeres. Realmente lo creo, ¿eh? Realmente estoy súper convencida. Yo creo que en todo caso, sí, yo creo que en todo caso un modelo de este tipo yo creo que va a favorecer positivamente en muchos casos, por supuesto. Antes tenía una pregunta vinculada con lo que hemos estado hablando antes también, ¿no? Vosotros, bueno, todas las organizaciones y todas las empresas nos marcamos, funcionan también por tendencias, ¿no? Y en estas ocasiones las tendencias y los procesos de transformación tendemos a llevarlos al extremo, especialmente en los países latinos, ¿no? La verdad es que esto suele ser así, podemos tender a llevar las cosas al extremo y de un extremo a otro. Y al final, como siempre, estamos hablando de personas. Y lo que hagamos y lo que decidamos desde las organizaciones y los directivos afecta a personas. Y antes de dar paso a Alberto, me gustaría que me dijeras, ¿qué impacto crees que puede tener en las personas si llevamos el teletrabajo al extremo? Pues totalmente de acuerdo. Como tú bien dices, a veces nos vemos al blanco y al negro, ¿no? Nos vamos al otro lado de la balanza de a veces demasiado, demasiado rápido. Como os comentaba, yo más que en una forma de teletrabajo, nosotros somos muy fans del modelo Smart Working, ¿no? Que me ha encantado, como lo ha descrito también Teresa, ¿no? Al final nosotros buscamos una fórmula que dé mucha más flexibilidad tanto para la organización como para el empleado, ¿no? Que permita realmente esa combinación híbrida, ¿no? Entre el trabajo presencial, ¿no? Donde realmente acudir a la oficina, que es un lugar de encuentro, donde aprovechamos para tener ese vínculo más estrecho en el contexto actual, pero ¿no? Donde estamos en un contacto más estrecho con nuestros compañeros, ¿no? Y combinarlo con un modelo que permita el trabajo más virtual o en remoto y no solo desde tu casa, sino desde tu casa o desde cualquier otro sitio que tengas, ¿no? Que puedas trabajar con una buena conexión, que eso es muy importante. Entonces, el activo para mí más importante de las empresas son las personas y las relaciones que hay entre ellas. Por lo que movernos a un entorno en el que nunca estamos físicamente juntos, realmente consideramos que puede impactar de manera negativa, tanto en los resultados empresariales como también en el sentido de pertenencia de los empleados, ¿no? Al final los empleados necesitan sentirse realmente vinculados a algo que parece a veces, ¿no? Una tontería, pero incluso a algo físico, ¿no? Es decir, oye, ¿no? Tener un sitio al que poder ir, ¿no? El poder ir a la oficina, ¿no? Entonces, realmente, incluso ya hemos podido ver en la organización algunos casos, ¿no? Donde durante todos estos meses que nos hemos movido a este modelo 100% virtual, ya hemos podido ver, ¿no? Y notar algunos casos donde tenemos algunos sentimientos de aislamiento, ¿no? Donde el empleado se siente un poco aislado, incluso se puede sentir un poco desconectado. Y empezamos a tener preocupación por parte de algunos empleados en cómo se va a gestionar su carrera profesional. Es decir, ¿su carrera profesional va a ser igual de efectiva en un entorno virtual? Entonces, realmente, ¿no? Si nos están planteando algunas preguntas, ¿no? Y algunas preocupaciones que hasta la fecha quizás ni se nos habían pasado por la cámara, ¿no? Que alguien te pregunte, oye, ¿pero mi carrera y mi progresión profesional va a ser igual de efectiva en un entorno virtual? Entonces, bueno, yo consideramos que no, que por eso que moverlos a un entorno 100% virtual no es lo más aconsejable, por lo menos en una compañía como Merck. Alberto, sí, la pregunta que tienes. Sí, Juan Carlos, yo creo que además nos va a dar tiempo a hacer esta última pregunta, quizás. Bueno, es una pregunta de... Yo tengo una que quiero hacerles, que creo que hay que hacerla. Perfecto. Bueno, pues después de esta pregunta, si te parece, formulas tu pregunta, Juan Carlos, y ya cerramos, ¿de acuerdo? Perfecto. Perfecto. Esto es una pregunta de Beatriz Vela, que dice que en un modelo cada vez de mayor trabajo distribuido, en el que la gente puede trabajar cuando quiera, donde quiera, dice, ¿cómo planteáis que se puedan generar espacios de encuentro como los que hasta ahora se producían en la oficina? A ver, yo antes comenté un poquito la parte de cómo veíamos un poco el espacio, ¿no? O sea, al final, o sea, si que veíamos las oficinas, al final las oficinas centrales, pues más como un hub y luego hay determinados espacios más flexibles, que puede ser bien un co-living, determinados co-living o determinados centros de trabajo en determinados lugares, o también tu casa. O sea, que al final es así un poquito el modelo, ¿no? Que se puede ver de cara a futuro. Entonces, en función así, esto va mucho también de, por eso yo creo que es muy importante estar continuamente analizando el modelo, en función de cada compañía, en función de dónde tengas a las personas y a los empleados, si los tienes y realmente tú has apostado por una diversidad internacional de personas trabajando en otros sitios, pues al final tendrás que organizarlo así, ¿no? O sea, al final es que depende mucho de cada uno. O sea, al final el hablar de algo sin haber analizado, pues es complicado, pero un poquito el concepto es el que yo he comentado, es como lo vemos. Yo para finalizar quería haceros una pregunta, porque en los últimos tiempos, supongo que vosotras, como yo, estamos oyendo voces que empiezan a preocuparse por hacia dónde va a llevar esto, ¿no? Y una de las preocupaciones que cada vez estoy escuchando más es, este proceso, si se plantearía como proceso generalizado de teletrabajo, que es uno de los escenarios posibles, probablemente no es el más probable ni el más deseable, como decís probablemente, sin un modelo mixto, pero si se planteara un proceso generalizado de teletrabajo en muchas posiciones, ¿esto afectaría a la globalización de la fuerza de trabajo? ¿Y hasta qué punto esto no podría generar, especialmente en los países desarrollados, desarrollados un traslado de actividades que en este momento se están haciendo localmente a otros países, pues por razones obvias de reducciones de costes, y si la tecnología lo permite, y la propiedad de trabajo lo permite teletrabajar de forma completa, ¿por qué tener o por qué situar la actividad en un país y no en otro, con unos profesionales y no con otros? Y hay voces últimamente, estoy escuchando varias voces en esta línea, que se preocupan por qué podría generar esto, si podría generar una revolución en los mercados de trabajo mundiales y haber movimientos no previstos. No sé qué opináis sobre esto. ¿Alguno se atreve con este tema? Es un tema complejo, es un tema complejo de implicaciones sociopolíticas, de implicaciones estratégicas, geopolíticas, de todo tipo. ¿Te crees que es un peligro o no? ¿O no tiene por qué afectar a, o no tiene por qué producirse? Hombre, yo sinceramente, tal y como apuntas, realmente esto es un proceso muy gordo, muy gordo Juan Carlos. Y por supuesto, a raíz de esta situación, se están analizando, desde una perspectiva tanto estratégica como táctica, muchísimas estructuras de costes de las compañías, es estar revisando claramente cuáles son las estrategias de, cuando comentaba Teresa, quizá todas esas compañías que tenemos grandes sedes en los centros de las ciudades, donde absolutamente el metro cuadrado está más caro que en ningún sitio. Por supuesto, hemos visto que hay un montón de actividades que no tienen por qué estar vinculadas única y exclusivamente a una localización en concreto, sino que las puedes realizar desde cualquier punto, desde cualquier lugar geográfico. Evidentemente, también se están analizando cuáles son los procesos de acceso al mercado, es decir, todas las estrategias comerciales, hace falta todas las fuerzas de ventas, cómo están aproximando las fuerzas de ventas a los clientes, donde hemos visto que en estos últimos tres meses se han desarrollado modelos nuevos, donde la presencia física ya no es 100% necesaria y se han empezado a utilizar otros sistemas de aproximación a los clientes. Entonces, como tú ya bien apuntas, esto es un proceso de transformación muy grande y que puede tener y que va a impactar claramente a nivel global en cómo se hacen los negocios en todos sitios. Entonces, bueno, yo creo que todavía estamos en una parte muy preliminar de todo ese ejercicio estratégico, pero estoy convencida que hay muchas de las compañías que se están llevando a cabo. Sí, pero bueno, hasta ahora un poco el modelo que, o sea, yo creo que las empresas globales, todo el tema, el modelo de Ser Service Centers había empezado ya hace unos años, es cierto, probablemente por ahí para determinadas funciones, pues sí que haya, se vaya a más, pero en determinadas funciones no lo veo aplicable en todas y en todos los puestos. O sea, sí que veo como una vuelta de tuerca más a modelos de Ser Service Centers, puede ser. De cualquier forma, es una organización internacional de directivos de capítulo humano y seguro que de cualquier forma las organizaciones encontrarán las mejores soluciones para sus empleados, para sus países, para sus territorios y para el conjunto de la sociedad. Muchas gracias a las tres, de verdad es un placer haber moderado esta mesa con vosotras. Gracias, gracias a ti. Gracias a vosotras, muchas gracias. El testigo Alberto, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias Teresa, muchísimas gracias Elizabeth, Alicia, gracias Juan Carlos, muchísimas gracias por haber conducido y moderado esta mesa de esa manera tan excelente. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Un placer, gracias. Gracias a todos. Un placer, 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 un placer. Gracias por ver el video